Soy operador de Uber, he sido afectado, me han intimidado, me han amenazado de muerte los conductores del sindicato Andrés Quintana Roo, especialmente la zona de antros de la zona hotelera, los de Cocobongo, los de ahí, los de ese sitio, en distintos puntos de la ciudad también he sido afectado, amedrentado, me han lanzado piedras, me ha, este, ahora sí que he dañado mi vehículo en varias ocasiones, pero aquí seguimos dando el, ahora sí que el pie aquí, ahora sí que para que un día ya sea, este, libre, ahora sí que tomar un taxi, tomar un Uber, tomar, que tengamos esa opción sin que, sin que haya una consecuencia de que nos van a, 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 entrar, nos van a amenazar de muerte. Sí, no, 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 no nos dejan trabajar realmente, no nos resuelve nada, al contrario, siguen operando con el mismo sistema, antes había cuatreros, los volvieron a meter y ahora resulta que los taxistas, como se dice vulgarmente, nos ponen el dedo con la policía y nos para tránsito, argumentando cualquier tipo de tontería de multas y pues realmente nos agarran el coche, nos quitan el coche. Nosotros trabajamos también, tenemos familia también que mantener, pagamos impuestos, en cada viaje se paga impuesto y se erre la comisión, o sea, no somos rateros, al contrario, es un servicio seguro, particular, usted lo pide, llegamos a su casa por usted y la llevamos a su destino. Sí, he sufrido de varias agresiones, una fue ahí en Ultramar, me golpearon a mí, golpearon mi auto y a las alemanas que yo llevaba a Ultramar para dejarlas en el ferry para que fueran a Playa del Carmen. Las golpearon, les robaron su equipaje, su souvenir se los rompieron, los tiraron al piso. Entonces, los taxistas, los taxistas de ahí de Ultramar, los taxistas de Ultramar, a mí me han correteado dos veces, tres veces, he tenido que hacer fugas, fugas espectaculares, vamos a decirlo así, ¿para qué? Para evitar que me golpeen o que me vuelvan a lastimar. Yo también soy una persona de edad avanzada, tengo 62 años y pues es mi único ingreso. Tengo una familia que mantener, tengo una familia que mantener. Definitivamente no es posible que sigamos escondiéndonos para ejecutar nuestro trabajo, que es una forma bastante constitucional, ¿no? Sí, sí he sido afectado como todos, o sea, creo que debemos de tener la libertad de elegir, ¿no? La ciudad no es de ellos y pues el usuario debe de saber a quién escoger, ¿no? O sea, debe de tener esa posibilidad, no es necesario que lo obliguen a usar un solo servicio. No es un monopolio esto, ya estamos en pleno siglo XXI para que se sigan dando esas cosas.